Bueno, gracias por Gracias por estar aquí conmigo, ahora sí ya sin tanto relajo como el día de ayer, pero les saludo con mucho gusto, con mucho cariño, como siempre, y les agradezco su presencia dondequiera que se encuentren, en la República Mexicana o en los Estados Unidos. Vuelvo a hacer, en esta primera parte de mi plática, vuelvo a hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral para que reconsideren la fecha y prolonguen la fecha de afiliación de mexicanos en el exterior para poder votar. Y la sugerencia que se está haciendo a través de un amparo es a que sea hasta el mes de mayo, todo el mes de mayo incluido, para que se pueda hacer... Se está haciendo algo mal, miren, está habiendo un doble registro. Aparte del registro que ya se tiene con la credencial, se tiene que hacer un registro electoral en el padrón desde el exterior que fue cancelado, es decir, la fecha límite fue para el 20 de febrero. Se había pedido una prolongación, una prórroga, y esta no se dio. Yo pienso que, si somos sensatos, hablo de sensatez y, por supuesto, de democracia. Si queremos buscar que todos los mexicanos tengamos derechos ciudadanos, donde quiera que estemos, somos mexicanos. Debemos proponer desde el gobierno que haya ese derecho ciudadano y que los mexicanos de cualquier parte, en donde quiera que estén, tomen una decisión ciudadana responsable, seria, comprometida con su país. Y el involucrar a más mexicanos en la decisión máxima que todos debemos de tomar, que es el proceso de las elecciones. No tendría por qué haber una cortapisa o no tendría por qué haber un obstáculo o un límite en la capacidad que tenga el colegio electoral y voluntad para que haya este registro. Y, fíjense, en lugar de que se haga más fácil para los mexicanos del exterior, se hace más difícil. Yo estoy hablando por millones de mexicanos que están en los Estados Unidos y que quisieran votar y por esta... Ya tienen su credencial de elector, pero hay que registrarse en el registro electoral del padrón de nuestro país a través de una segunda lista, que no tendría por qué serlo. Con el solo hecho de tener una credencial de elector con una dirección, eso te tendría que dar la titularidad para votar en tu consulado, el que te corresponde. Y no es así. Obviamente no lo estoy haciendo por mí. Yo iré a votar a México junto con mi esposa. Pero hay muchos que ya están avecindados en los Estados Unidos, que tienen la doble nacionalidad, que tienen, que gozan de un tratado binacional que hay entre México, Estados Unidos y Canadá, trinacional, binacional en el caso de México, Estados Unidos, digamos, referente a México o Canadá, México. Y no tendría por qué no dársele a quien tiene ya una credencial de elector el que se pueda acudir y votar en tu consulado. No tendría por qué haberlo. Pero, en fin, si lo que se tiene que hacer es un segundo registro, bueno, pues entonces, ¿por qué no le prolongamos la fecha para que haya más mexicanos que puedan acceder y votar en línea? ¿Tendría que ser? ¿Es lógico lo que se pide? ¿Es justo esto solicitado? ¿Es legal? ¿Es lícito? Son todas preguntas que tienen respuestas afirmativas. Todo es sí y hay algo que tenemos que cambiar en la educación de todos nosotros como mexicanos. Les voy a dar un dato. De todas las nacionalidades que han llegado a los Estados Unidos, de todas partes del mundo, el ciudadano que ya vive en los Estados Unidos, que tiene menos vínculos políticos con su país de origen, es México. Y esto es propiciado por varias cosas. El mexicano que llega a los Estados Unidos y hace su sueño americano, que para muchos es una pesadilla americana, hacen que la gente ya no quiera pensar en México, voltear a ver a México, trabajar por México. Y con todo y todo, somos el país cuya gente le envía más recursos a su país de origen que cualquier otra parte del mundo. O sea, queremos tener un vínculo con nuestra gente, pero no un vínculo con la vida política. Eso lo vi en el 2016 y 17 y parte del 18, cuando me tocó hacer campaña en los Estados Unidos para la presidencia. Estuve visitando diferentes ciudades en las que hay un mayor número de mexicanos. Pongo a Chicago, Nueva York, Washington, Miami, Dallas, San Antonio, Houston, Denver, San Diego, San Francisco, Los Ángeles. Creo que ya, Oregon, Portland, y tuve ahí la experiencia que ahora está teniendo Xochitl Gálvez. Hay muchos casos, muchísimos, de mexicanos que tienen un rencor tremendo al país. Yo pienso que una manera civilizada de reconquistar a toda esta gente que se ha venido para acá, para los Estados Unidos, es dándoles facilidades para ejercer sus derechos políticos. Pero no hay sensibilidad. Y no es que no la haya en este gobierno. Es que no la ha habido históricamente. Y pienso que, si somos gente decente, informada, deseosa, pues tenemos que, tenemos que votar. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que se tienen que poner las pilas y opinar sobre lo que quieren en el futuro de su país. Por eso, le vuelvo a hacer un llamado al Instituto Nacional Electoral. Se están haciendo los trámites desde el punto de vista legal, desde el punto de vista estrictamente jurídico, para que se pueda abrir este espacio. Espero que así sea. Por el bien de México. Por la salud de nuestra democracia. Por las ganas y la enorme inercia y fuerza que tienen los mexicanos en el exterior. Es muy grande. Miren, en este momento, el mayor número de mexicanos en el exterior está en los Estados Unidos, eso por supuesto. Después está España. Luego está Canadá. Luego Francia. Inglaterra y Alemania. Y después están muchos más, ¿no? Pero, fundamentalmente estos que acabo de citar. Hay en América Central, hay en América del Sur, hay en Asia, pero, fundamentalmente, en estos países. Hay muchos, muchos, muchos mexicanos. Ahora muchos más en España, de los que había hace seis años. España, en un buen porcentaje, está ahora viviendo en Madrid. No saben ustedes la cantidad de mexicanos que hay en Madrid. Y la migración que se ha generado en estas últimas fechas ha sido tremenda, tremenda. Por eso, apelo a esos derechos cívicos que se deben de tener. Por cierto, dentro de las acciones y reacciones que está recibiendo el gobierno mexicano, que finalmente los paganos son los ciudadanos, ahora se acaba de imponer el que para ir a Canadá se necesita una visa especial. tan es así que la decisión ha sido hecha retroactiva. En México no hay retroactividad en la aplicación de la ley. En Canadá, si tú hoy tienes un boleto en la mano para viajar mañana a Canadá, ya no puedes viajar. Porque se acaba de decretar que todos los mexicanos que llegan a Canadá tienen que llegar con una visa. Y oye, es que yo compré mi boleto previo a que tomas la decisión. No importa. La fecha es la que va a marcar. La fecha es hoy. De hoy en adelante, todo mexicano que llegue a Canadá debe de ostentar una visa. ¿Es bueno? Pues no. Porque tenemos un tratado comercial de T-MEC y este prevé no solamente el flujo de bienes y de servicios o también el flujo de personas, de profesionistas y de oficios y de muchos mexicanos que han tomado a Canadá como el reducto de un lugar para vivir. Cada vez hay una mayor cerrazón del gobierno de México y una agresividad total. Hasta el punto en que va a haber una reunión cimera una reunión cumbre en la que el presidente López Obrador dice pues yo no voy si el tratamiento hacia México es distinto a el tratamiento que tiene entre Canadá y los Estados Unidos. Eso que está diciendo el presidente es un complejo de inferioridad. yo pienso que los países tenemos la estatura que sentimos tener. Yo pienso que México es una potencia. Es una expresión de 170 millones de mexicanos que somos mexicanos que no solamente vivimos en México pero que juntos representamos a la tercera economía del mundo. ¿En dónde está el error? Es un acierto. Somos un gran país. Pero si tenemos un presidente acomplejado acompleja a todo el país y limita a México en su conjunto pienso que debemos de miren ahora que me ha tocado vivir este tiempo en los Estados Unidos tú tienes tú proyectas la importancia con la que se debe de tomar tu posición como mexicano en el exterior créanmelo créanmelo no he encontrado un solo sector cerrado no he encontrado un solo norteamericano que no que no hable maravillas de nosotros no ha habido uno no he encontrado digo luego a veces hay así un primer touch que que empieza a ser un tanto distintivo ¿no? este señor no es cuando me ven este señor no es gringo pero al cabo de dos tres palabras inmediatamente tienes la posibilidad de recuperar ese espacio y de hacerles ver que tenemos iguales cosas o mejores cosas que dar y que somos mejores personas de lo que nos han hecho sentir y yo me siento realmente muy orgulloso de lo que somos de nuestro origen y de nuestro destino por lo mismo ya me extendí pero vuelvo a hacer este llamado al instituto nacional electoral para que prolongue la fecha de registro en el padrón electoral y que haya más mexicanos en el exterior que voten quiero darles a conocer esta es una belleza quiero darles a conocer la alineación cambio en el equipo de Claudia Sheinbaum ahí les va la alineación en la puerta en la puerta así porque se me así como en la puerta Mario Delgado pinche ratero Mario Delgado se lo quieren apuntar arroba Mario guión bajo Delgado ¡Gracias! 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 Mario Delgado voy a repetirlo para que tengamos la lista completa del equipo para que vean lo que puede ofrecer una candidata de heredera de López Obrador Mario Delgado coordinador general de campaña o sea estamos hablando uno de los hombres más ratas de Morena, de la Cuarta Transformación. Mario Delgado es un ratero que tendría que estar convicto y metido en la cárcel. Citlaly Hernández, coordinador de Enlace con Mujeres. No tengo ninguna opinión de esa mujer, ni buena ni mala. Adán Augusto López, otro raterazo. Él es coordinador político. Adán Augusto López. Tatiana Cloutier, esta pobrecita que ya no sabe qué tonterías decir, coordinadora de voceros, no sé lo que quiere decir este asunto. Hace tres horas hubo un comunicado de Marcelo Ebrard en el que se anunciaba que se integraba la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿De dónde lo habrán agarrado? Yo creo que si tiene algo, en la parte media de su cuerpo. Marcelo Ebrard, coordinador de vínculo con organizaciones civiles y mexicanos en el exterior. Estela, Estela Damián, coordinadora de defensa del voto. Oigan ustedes esta, esta es una preciosidad. Gerardo Fernández Noroña, coordinador del vínculo con organizaciones sociales. Renata Turrent, coordinadora del vínculo con diálogos por la transformación. ¿Qué será este puesto? Se los voy a repetir. Renata Turrent, o sea, imagínate que tú eres Renata Turrent y te dicen, tú vas a coordinar el vínculo con diálogos por la transformación. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que coordinar los vínculos de diálogo por la transformación. Está ejercicio. Ricardo Monreal va a ser coordinador de enlace territorial. Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlace con el sector empresarial. Manuel Velasco, perdón, Manuel Velasco, coordinador de alianzas. Manuel, tú vas a coordinar las alianzas. Bueno, Regina Orozco, coordinadora de vínculo con organizaciones culturales y artistas. César Yañez, el ex pareja de de Helenita Chávez, la autora de El Rey del Cash y de El Gran Corruptor, va a ser coordinador de agenda y giras, que se la sabe de todas todas porque pues este pues ha coordinado la gira del presidente, ¿no? Paulina Silva, enlace con medios de comunicación. ¿Quién es Paulina Silva? Pues quién sabe. Pero en fin, ese es el equipo. Es un trabuco. Mario Delgado, Citlaly Hernández, Adán Augusto López, Tatiana Cloutier, Marcela Ebrard, Estela Damián, Gerardo Fernández Noroña, Renata Turrén, Ricardo Monreal, Olivia Salomón, Ana María Lomelí, Manuel Velasco, perdón, Manuel Velasco, Regina Orozco, César Yañez y Paulina Silva. Ese es el equipazo. Ese es el equipo trabuco de la señora Claudia Sheinbaum. Algunas reacciones de... Algunas reacciones... ¿Sí quieren que les dé algunas reacciones de...? O sea, lo tienen ustedes, pero en fin. Algunas reacciones de la gente. No mames qué terror. Regina Orozco, la que dijo que el himno nacional es una canción ranchera. Je, 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 je. Dice, Laura, dice, guau, puro pillo, es obvio que no hay personas íntegras que puedan apoyar a Claudia Sheinbaum. Luego Luis Carpintero dice, no pues guau, je, 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 je. como doscientos años de condenas en la cárcel, ¿no? Doscientos, hombre, aquí como dos mil. Un equipazo a ganar la presidencia de la República ahora, dice Galán, barrio que tiene su firma, es una bandera de Cuba. ¿Qué nomás? Galito, dice, puro delincuente, veo varios responsables de la tragedia de la línea 12, top de tops de la mierda. Pura gente del señor Mencho, o lo que es lo mismo, pura gente del señor, hashtag narcopresidente López Obrador. Y así, todavía no me recupero de la Renata Turrent, coordinadora del vínculo con diálogos por la transformación. Me lleva el tren. Bueno, este es el equipo de de Claudia, ahora, ahí les va la joya de todo este asunto, porque el, 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 la ambición de López Obrador es desmedida. A ver, algunos comentarios, ¿no? A ver, dice Jorge Niño de Rivera, a ver si quieres, lo ponemos, Jerry, Jorge Niño de Rivera, no, dice, Jorge Niño de Rivera, dice, hola Pedro, yo pienso, Claudia representa a la autocracia medieval que está estigmatizada en México, Xochitl, la esperanza por la democracia. El que sigue, el que sigue, el que sigue, dice, Patricia Hernández, ingeniero Ferriz, pura gente, súper preparada, pero para robar. Pues sí, échame otro, Jorge, hola Pedro, yo pienso, Claudia representa, este ya me lo pusiste, Uriel, los mismos, qué chiste, los mismos, pero, imagínate tú, Fernández, un rollo, Trabuco, no manches, don Pedro, puro innombrable, échame otra, por favor, Jerry, narco, ayudantes de la narco candidata, pues sí, échame otro, no olviden a los narco, embajadores, ex empleados de los cárteles, enviados al exterior para buscar, mercados y clientes, el producto milagro de los cárteles, fíjense, está, el ex gobernador de Sinaloa, este señor, que es embajador de nuestro país, en España, está el ex gobernador de Hidalgo, está, estará, el ex gobernador del Estado de México, está la ex gobernadora de Sonora, está, otros puestos, del Estado de México, del Estado de Hidalgo, del Estado de Sonora, del Estado de Sinaloa, está, creo que, bueno, hasta ahí va, de lo que yo me acuerdo, que son puras personas que, se dieron, el gobierno, gobernar el Estado, en el que estaban ellos, a Morena, para, para obtener del presidente, la gracia, no solamente del cobijo, sino del olvido, de todo lo que hicieron, en sus, asquerosas vidas, ¿no? ¿Qué otra cosa? Dice, por ejemplo, esta, dice, Pedro Ferriz, eres un mexicano valiente, fuera del cártel de Morena, bueno, les iba a decir, gracias, muchas gracias por, Sandy Ortiz, muchas gracias, ah, ya me explicaron, son esas manitas, esos son apoyos a Xochitl, y, y me da muchísimo gusto, ahí los que quieran, pónganselos, y, y, vamos a manifestar, nuestro, apoyo a, a, a mi querida Xochitl, no olvides a los narco embajadores, sí, ahí estamos, fíjense, el, cuando se ha visto, en la historia de México, del México reciente, o del México a secas, a un presidente, en funciones, que, vaya a ser campaña paralela, a las campañas, presidenciales, de las dos aspirantes, a la presidencia de la república, ya sé que son tres, pero, en realidad, son dos aspirantes, a la presidencia de la república, López Obrador, en su afán, de protagonismo, anuncia abiertamente, que va a ser una gira por todo el país, me imagino a Michael Jackson, en un tour, para despedirse, le hubiera encantado tener esa oportunidad, o, el tour de la despedida de un torero, o el tour de la despedida de, de un intérprete, un bailarino, o, o un escritor, o lo que tú quieras, o la mía, de mi tour de los 50 años, que estoy organizando, para, hablar en el país, bueno, este, un presidente, que diga que se va, a echar, una gira, de trabajo, por todo el país, cuando mañana, empiezan las campañas políticas, de Xochitl Gálvez, y de Claudio Xenón, y empieza el periodo electoral, el hecho que diga el señor López Obrador, que va a recorrer México, otra vez, es, signo, ergo, de que está en campaña, hace algunos meses, cuando, empezamos a proyectar, lo que serían las elecciones presidenciales, hacia el 2 de junio, yo les comentaba aquí, en este mismo espacio, que el presidente López Obrador, sería el enemigo a vencer, ¿por qué? porque es presidente de la república, porque es realmente el jefe de campaña, o sea, el cara de sapo, es el jefe de campaña de Claudia, el raterazo de Mario Delgado, pero el jefe de campaña de, el jefe de Mario Delgado, es el presidente López Obrador, o sea, el presidente López Obrador, es el jefe, es el que nominó a la candidata, es el que, es el que, puso los nombramientos, del equipo de campaña de Claudia Sheinbaum, es el candidato a vencer, en esta carrera presidencial, y tan es el candidato a vencer, que ahora, el mismo presidente, anuncia que hace, un recorrido por el país, de aquí hasta que se vaya, lo que significa, que el presidente, empieza otra campaña, por México, pagada, pues con, digo eso ya, ni para qué le vemos, ¿no? Pagada con tu dinero, porque claro, él va en calidad, de presidente de la república, movilizándose como eso, como presidente de la república, y, y haciendo una especie de tour, y aquí es en donde, pienso que tenemos que tener, una, seria, un serio razonamiento, de si es, este tour, de despedida, o es un tour, de bienvenida, desde el punto de vista, de sus intenciones, yo, lo veo desde otro ángulo, y desde otro cristal, pero no, estoy tratando, de pensar como él, él, acaricia, que lo acaricien, él está buscando, el contacto, está buscando, la presencia, pero sobre todo, está buscando, que siga siendo él, el que ponga, todos los días, la agenda nacional, ¿por qué? Porque, la sola mañanera, ya no le va a dar, los principales medios, de comunicación del país, espero que así sea, van a empezar a hablar, de las campañas, y conforme crece, el influjo de las campañas, decrecerá, el input, del presidente, de la república, empieza a crecer, el futuro, de México, y empieza, a decrecer, el presente, que se va a acabar, como en un punto, se ha ido, y ha acabado, y ahí, es lo que el presidente, no soporta, es, es una cuestión, digo, es de psiquiatra, ¿no? Pero, pero es, es real, el presidente, se va a ungir, como candidato, ahora, en términos legales, López Obrador, no puede interferir, en la vida política, proselitista, él tendría que llegar, o sea, si él, está dispuesto, si él, está preparado, para hacer este tour, por todo el país, tendría que ir, a hacer algo, propio, del ejecutivo, ahora, lo que va a estar, verdaderamente simpático, va a ser, cuando le inventen, la razón, por la que esté, en algún lugar, de la república mexicana, en donde no haya, nada que hacer, para él, porque, un presidente, se justifica, cuando hay, una reunión, cimera, cuando hay, una reunión, con gobernadores, cuando hay, un acto, político, señalado, el 5 de febrero, que ya ni va, el 20 de noviembre, el 15 de septiembre, días señalados, y, otra, de las razones, por las cuales, se puede presentar, en algún lugar, pues, es en, inauguraciones, o en, la puesta en marcha, de algún sistema, o de alguna institución, o de algo, en la que, el emblema, del presidente de la república, sea ocupado, de repente, va a llegar, el señor a Tlaxcala, a visitar Tlaxcala, a llevar, una serie de acarreados, para no decir, no, para decir, quién sea qué pendejada, pero, perdónenme la palabra, pero, pero, pero para hacer nada, porque va a llegar a Tlaxcala, no va a haber obra, no va a haber una justificación, del por qué esté ahí, pero estará en Tlaxcala, concluyendo, ¿en calidad de qué? En calidad de candidato, y, y a honras de qué, a honras de que está haciendo campaña, esto, es irrisorio, no lo, no lo puedo entender, bajo la perspectiva, de una cabeza normal, tendría yo que verlo, bajo el diagnóstico, médico, que a mí me encanta, voy a hacerlo, voy a buscarlo, voy a buscar algún psiquiatra, que me ayude, a, a definir, la personalidad, psicópata, de este señor, ahora, si él va a estar en campaña, durante el periodo de campaña, primero en lugar, lo va a hacer de manera ilegal, pero vas a pensar, que lo va a hacer de todas maneras, porque, pues no me salgan, con que la ley es la ley, y él tiene, ya lo dijo, la calidad moral, para ir por encima, de cualquier ley, lo dijo, y eso, solamente lo puede decir, un dictador, pero, ¿a quién le va a estorbar, López Obrador? Con su campaña, piénsenlo, pensémoslo bien todos, sale Claudia, sale Xochitl, sale López Obrador, sale en la campaña, ¿a quién le va a estorbar? a Claudia, a donde vaya él, la luz de morena, va a brillar sobre él, pensemos, el mismo día, martes, ¿quién sabe qué? el presidente está en Puebla, y Claudia está en Oaxaca, el presidente dice una cosa, y Claudia dice otra, la atención, la atención, ¿sobre quién irá? Pues obviamente, sobre el presidente, es lo que está buscando, el presidente, el presidente está buscando, ser el protagonista, de la campaña, ¿a quién va a beneficiar? porque, todo lo que perjudica, también beneficia, hay dos caras, de la moneda, el que el presidente, esté oscureciendo, oscureciendo, la campaña de Claudia, implicará, que Xochitl, se puede poner, arriba de la circunstancia, y al ponerse ahí, la beneficiaria, de esta estrategia, estúpida, del presidente de la república, la beneficiaria, pues es Xochitl Gálvez, porque López Obrador, va a ser, una piedra, en el zapato, todo el tiempo, y va a haber, por supuesto, demandas, de los grupos políticos, de oposición, en el INE, en el tribunal electoral, va a haber, no va a haber, una reacción rápida, de ninguna, de las dos instancias, de colegio electoral, no las va a haber, entonces va a haber, una polémica, oye el presidente, está violando, flagrantemente la ley, tú no estás diciendo, ni estás haciendo nada, ni le estás prohibiendo, al presidente, y lo que es peor, que si en algún momento, llegaron a prohibírselo, el presidente, se pasaría todo, por el arco del triunfo, y seguiría, porque seguirá, actuando, como si no pasara, absolutamente nada, estando en campaña, abiertamente en campaña, así de fácil, todo esto, está reconfigurando, la manera, en la que se hace campaña, en México, esta, esta serie, de circunstancias, que se están dando, no se habían dado, nunca en la historia, acordémonos, en el 2018, lo tengo muy vivo, que lo viví dentro, primero, nos eliminaron, a los candidatos, independientes, quedaron vivos, dos, quedó viva Margarita, y quedó vivo, el bronco, por pudor, así lo puedo entender, Margarita, no subió, a la candidatura, aunque tenía, el derecho, nominal, de haber subido, aunque no, el derecho real, y digo, el derecho real, no lo tenía, porque ni ella, ni el bronco, llegaron legítimamente, a ser candidatos, oficiales, porque, compararon, su acceso, con credenciales apócrifas, pero, Margarita, se dio cuenta, del momento histórico, que estaba viviendo, y dijo, aquí no le entro, y no le entro, nada más entró el bronco, pero, pero las condiciones, de la campaña, en aquel momento, en el 2018, eran, tales, que se presentó, algo que, para mí, fue un contrasentido, el candidato, del PRI, no era del PRI, el candidato, del PAN, fue, pésimamente, manejado, no obstante, él, es un, talento político, como es Ricardo Anaya, el, el candidato, del PRD, bueno, estaba en Alianza, y, y el candidato, de, el Morena, el Partido Verde, y, y el Partido, del Trabajo, estaba representando, a este, loco, ¿no? La situación, de aquel, el 2018, al 2024, o del, el 2018, para atrás, 2012, o para atrás, 2006, o para atrás, 2000, nada tiene que ver, con la campaña de ahora, porque vamos a tener, a un candidato actuante, y cuando me refería, al 2018, en, el momento, que se entró, a las campañas formales, antes, de las elecciones, de julio, se cambiaron a junio, ahora, por una razón, que yo creo que tiene que ver, con, los periodos, de, de descanso, etcétera, que es una maña, otra maña más, de, de Morena, en, en la campaña, del 18, con respecto, de la del 24, en, en el 24, tenemos, a una, a una, ilegalidad, manifiesta, que se va a estar dando, durante, todo este periodo, hasta las elecciones, y entonces, va a entrar, el proceso electoral, en una polémica, porque, los partidos de oposición, van a argumentar, el que hizo, la campaña de Morena, no fue Claudia, fue el presidente, y esto, debería de sacar, a ese candidato, del contexto electoral, o sea, Claudia, si se aplicara, la ley, electoral, Claudia, después de haber hecho, campaña, paralela a la campaña, del presidente, el presidente, apoyándola, extralegalmente, tendría, que implicar, su eliminación, como candidato, así de sencillo, porque, el presidente, va a entrar, y nos lo ha, avisado, en un periodo, ilegal, de promoción, del voto, a través de, su gira, por todo el país, por eso pienso, que si vamos poniendo, las piezas, en su lugar, el, el fraude, de Estado, la estrategia, de fraude, de Estado, está empezando, a caminar, y creo, y hago un llamado, a los, asesores, jurídicos, del Frente Amplio, por México, para que empiecen, a tomar cartas, en el asunto, y que empiecen, las demandas, porque esta, carrera presidencial, va a estar, plagada, de demandas, plagada, al gorro, y todas, propiciadas, por el poder, del presidente, yo creo, que la, la estrategia, del presidente, de la república, es descarrilarlo, todo, y sigo, pensando, y con esto, concluyo, que, López Obrador, está apostándole, al caos, está, revolviendo, demasiado, este caldo, está agitando, las aguas, y está, propiciando, que deba, si es que hay, una consistencia, en lo que les estoy diciendo, está propiciando, que haya, una reacción, en cadena, legal, que, no va a tener presidente, en la historia del país, pero, lo que no podemos, permitir, es que la gente, siga siendo engañada, porque, porque, porque los mexicanos, tenemos el derecho, tendríamos que tenerlo, el derecho, de que todo aquello, que se organice, en un marco democrático, sea, en función, del cumplimiento, con la ley, y esta, carrera presidencial, va a ser, marcada por un presidente, que va a llevar, a la extralegalidad, a la campaña electoral, ahora, en el fondo, Morena, estará siendo víctima, de sus propios errores, de, de la manera, en que vayan rompiendo, con la ley, y el presidente, lleva la batuta, yo, si fuera el candidato, de Morena, a la presidencia, ante el anuncio, de mi presidente, que va a ir paralelamente, a hacer gira, de trabajo, por el país, yo le reclamaría, le dirá, no me estorbes compadre, me estás quitando la luz, y se la estás dando, a Xochit, pero Claudia, en su, en su dominio, tiene un pedacito, chiquito del pastel, el, el verdadero interés, político, sigue centrado, en el presidente, de la república, espero que la gente, se dé cuenta de esto, porque, porque no habíamos visto, algo así, en la historia de México, yo, yo estoy seguro, que, que López Obrador, se va a enfermar, se va a enfermar, de una crisis, de poder, o sea, llegó, Icaro, ¿no?, llegó tan cerca, del sol, que se le derritieron, las alas, yo creo que, López Obrador, acabará siendo, el sacrificado, en su, brujería, de, el esquema, que él mismo, está proponiendo, es un juego, muy caliente, y muy peligroso, como observador, político, que he sido, toda mi vida, las condiciones, que veo hoy, para esta campaña, no me dan, el augurio, que vayamos a tener, una elección, en función, del derecho, y me, me parece, que, otra vez, cada vez, de que termino, estas pláticas, con ustedes, mi obligación, es decirles, tenemos que estar, listos, para enfrentarlo, nos va, a enfrentar, más, a los mexicanos, en las redes, bots, y los verdaderos, sí, sí, nos va a enfrentar, a todos, todavía, más enfermos, sí, hemos, logrado, muchas cosas, unidos, contra AMLO, tengamos la esperanza, y no bajemos la guardia, eso es lo que tenemos que hacer, aguantar vara, yo también, planeo, yo también, pienso, que está, usando, magia negra, pues claro, que la está usando, y feo, hay, que dice, hay, que miedo, pero si le pasa, algo, AMLO, lo vamos, a ver, Tami, que miedo, pero si le pasa, algo, nos vamos, a la guerra, pues no lo sé, no lo sé, con muchos, brujos, lo apoyan, pero, suplicamos al cielo, que nos proteja, y ayuda a vencer todo mal, bueno, ya que estamos en eso, Ana María, quiero decirles, miren, por más brujo que haya, México es un país bendecido, y, me queda un minuto, para decirles que, que la Virgen, morena, no nos va, a soltar la mano, lo sé, y aquí, si viene un mensaje, pues si ustedes quieren, de creencia, yo soy un, creyente absoluto, de que mi país, es un país bendecido, no es un país, bendecido, por Dios, y por la Virgen, y no hay brujo, que valga, en nuestro suelo, pueden dar lata un rato, pero no todo el tiempo, ya me voy, gracias, perdónenme, la caída del internet, ahí sí, pues hay cosas, que van por encima, últimamente ha estado mal, el internet, pero este, les pido por favor, que, que, no perdamos contacto, y pasen la voz, pasen la voz, esta gira del presidente, por México, es, es ilegal, es, es enfermiza, gracias, les dejo a ustedes, con Adriana Braniff, que está ya, lista para ustedes, en estas mismas plataformas, y después vendrá, Dore Ferriz, con lo mejor, de Dore Ferriz, a las 20 horas, gracias, y que tengan ustedes, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.